Los detectives del sheriff están buscando a un sujeto que atropelló a un grupo de espectadores en medio de una carrera ilegal de autos en Bellflower. Y las autoridades siguen al respecto un video del suceso en sus manos. Es José Luis Muñoz que nos amplía de esta información. Vamos contigo José Luis, adelante. Gracias, buenas tardes. Unos segundos de adrenalina causado por los choferes haciendo piruetas con sus autos le costó muy caro a los espectadores de la exhibición ilegal de arrancones que ocurrió este fin de semana en el estacionamiento de este Kmart de la ciudad de Bellflower. 9.43 de la noche, el chofer del auto Ford Mustang color blanco envistió a la multitud de espectadores que se encontraban en el estacionamiento de una tienda Kmart ubicada en la cuadra 10.400 de la avenida Rosscrantz. Luego del atropello, la muchedumbre desató su furia en contra de la carrocería del automóvil color blanco. Pero el conductor no se detuvo y huyó de la escena del masivo atropello. Hoy es un prófugo de la justicia. Los heridos fueron trasladados en autos particulares a los hospitales y no fue hasta el otro día que el departamento del Sheriff de Lakewood, al ver las imágenes virales en las redes sociales, se dieron cuenta de la magnitud de la exhibición ilegal. Hoy están buscando la ayuda del público para encontrar el conductor del Mustang y a las víctimas. Hay veces hay peleas, hay veces hay gente que se golpea. Dicen que una troca, un Mustang golpeó a la gente que estaba viendo. Porque qué cosa puede pasar así como pasó, que se descuida uno de un ratito y pasa lo que pasa, y lo que pasó fue eso, pues, que se llevó un par de gente. El automóvil que causó el atropello fue descrito como un Ford Mustang color blanco de techo color crema, que podría presentar daños en la carrocería. Las autoridades quieren a ese chofer tras las rejas. Ese es todo el reporte desde Bellflower. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Las autoridades y por supuesto también las víctimas, muy lamentable. Muchísimas gracias por el informe, José Luis.